Hoy en Luminarias TV no se pierde el sabio consejo que le da Johnny Ventura a los artistas dominicanos. Además, Bad Bunny se convierte en el primer latino en la portada de Rolling Stone. Iniciamos con las informaciones. A propósito de este jueves de TVT y de que peligran las categorías de merengue y bachata en premios Latin Grammy por pocas inscripciones, recordemos el sabio consejo para los artistas dominicanos del caballo mayor Johnny Ventura, miembro de la Academia, en unas declaraciones ofrecidas a este medio en la pasada entrega del Grammy Latino el pasado noviembre de 2019, fecha en que estuvimos en Las Vegas. Una categoría, lamentablemente, Grammy la abrió y que luego posteriormente fue cerrada por pocas postulaciones. ¿Cuál sería el mensaje a los dominicanos que usted les da? Mira, yo se los reduzco a pocas palabras. Un ganador de Grammy, un Grammy winner, vale más en el mercado. Punto. Es más, es más, un nominero Grammy, un Grammy nominado, te sube el precio. Continúa en recuperación en su residencia la intérprete urbana Meli Mel, quien se encuentra aquejada tras sufrir fuertes dolores por tener piedras en los riñones. Su representante confirmó esta noche a esta revista que las piedras son muy grandes para orinarla, por lo que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente a través de una endoscopía. Se recuerda que el artista se encuentra desde hace varias semanas entregando alimentos de cena a policías y militares. Sentía dolor, pero lo toleraba hasta que ya no pudo. En su lugar, la noche de este miércoles fue asistida para continuar con su labor social el humorista Irving Alberti. El trapero boricua Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en protagonizar la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone para su edición en inglés y español del mes de junio. Las imágenes fueron tomadas por la novia del exponente Gabriela Berlingeri, con quien pasa el aislamiento por el COVID-19 en su casa. Su pareja así se convierte en ser la primera latina en realizar las fotografías, pero también el artículo es la primera pieza en la historia de la revista en ser escrita por una periodista latina, Susy Espósito, quien se adentra en la historia narrando no solo aspectos importantes de la vida del artista y su carrera, sino también el cómo está pasando esta cuarentena. La cantante Rihanna logra entrar a la lista de este 2020 de los artistas más ricos del Reino Unido, con una fortuna de 521 millones de euros. Ocupa la posición número 3, según la revista The Sunday Times. Logró adelantar a Elton Young y a Mick Jagger, que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. Las ganancias de la también empresaria proceden de la firma de productos cosméticos Pentebewery, en la que posee un 15% de participación valorada en 391 millones de euros. La cervecería nacional dominicana iniciará una serie de conciertos que llevará por nombre Latinos Unidos y que empezará con el intérprete urbano Osuna este sábado a partir de las 7 de la noche, en un streaming que busca recaudar fondos para apoyar en la lucha contra el COVID-19 en Latinoamérica. El evento se realizará durante todos los fines de semana de mayo, comenzando, como ya dije este sábado, a través de la web de La Marca. Están llamando a la cigüeña. Hablo del cantante chino Miranda y de su esposa Natacha Araos, pues ellos podrían iniciar la búsqueda de su segundo hijo. La noche de este miércoles, la pareja colgó una foto en sus redes sociales y aunque diciendo que era en serio y en broma, contestándole a una servidora, pero más en serio, según respondieron, no descartan buscar ese segundo retoño. Ya ellos pues tienen a su primogénito, el pequeño Luca, que cumplió su primer año en abril. Ya acabadito de salir del horno, finalizamos con el nuevo video de Residente titulado Antes que el mundo se acabe, en el que reúne a figuras como Ricky Martin, Zoe Saldaña, Nash Labogar, quienes se besan con sus parejas. El video cuenta con más de 7 minutos y lo tenemos colgado en nuestra web luminariasTV.com. Que tengan feliz noche. Síguenos en la web como luminariasTV.com, las redes sociales arroba LuminariasTV y el canal de YouTube LuminariasTV Oficial. LuminariasTV Oficial.